¿Paule te van a estar? ¡Paule! ¿Por qué no habláis? ¿Por qué no habláis? ¿Por qué no habláis? ¿Y el W? ¡Paule! ¿Cómo pones esa voz? ¡Que estamos inmutilados! ¡Paule! ¿Cómo pones esa voz? ¡Que voz! ¿Qué? 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 ¿Por qué vas? ¿Por qué? ¿Quién es el viejo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Niko Bellic? ¿Niko Bellic? Norman Beau 좋을 el mismo planeta. ¡Fue! ¡Niko Bellic! ¡El mismo planeta, tío! Parece el tonto hablando así ¡Tío, macho! ¡El mismo planeta! ¡Niko Bellic! ¡Niko Bellic! ¡Dime! 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 ¡Nòngad! ¡N умines! ¡Ni amforzados! ¡Ni amforzados! ¡Ni amforzados! ¡N nick xD Una mierda de美za ¡Dime! Es birrete Mira! Nos van a echar a todos, Pau, tío. Pau, esbirrete. ¿Qué rías? Esbirrete, esbirrete. Esbirrete, que tú no eres tonto como nosotros, vete. Esbirrete, esbirrete. Y el W, y el W. Esbirrete. El se ríe como si estuviese comiendo. Che, el W. Parecéis autistas. Esbirrete, esbirrete. ¿Qué tal, esbirrete? No, chavales, ya en serio. ¿Quién se ha echado a salvar al mundo, chavales? ¡Toma, esbirrete! ¿Qué? Yo. Yo. Bien. Es un poco de pena, eh. ¿Cuántos años tienes? Es pena con la voz que tiene este pito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Robito, no? Esbirrete. 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 ¿Quiere doble? ¿Quiere? ¿De dónde eres? ¿De Japón? ¿De Japón? Sí, sí. Encima de pequeño putacu, tío. Esbirrete. 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 Habla chino mandarino, ¿no? ¿Cuántos años tienes, esbirrete? ¿Paul? Lo suficientes para jugar a Minecraft. Es una perraca. ¿Qué pasa, esbirrete, ratón? ¿Esbirrete? ¿Qué? ¿Paul vos? ¿Qué está mi amigo, esbirrete? ¿Qué? ¡Sí, me, mío, mío! ¿Puedes hablar chino? ¿Puedo hablar chino? Yo, 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 yo hablo chino, yo hablo chino, cállate. ¡Muy, yo, 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 yo hablo chino! ¡Muy, yo, 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 yo hablo chino! Yo le meto duro a tu madre. A un chon, 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 chon. Yo le doy duro a tu madre. A un chon, chon, chon. Japón, no chino. ¡Eso es japonés, no chino! Hola, japonés. Japón, yo meter Japón con la bandera de Japón le voy a dejar a tu madre el culo y ya. No, 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 no. Dime una palabra y yo se hago una rima. ¡España! ¡Venga, venga, venga! ¡España, españa, españa! ¡España, españa, españa, españa! ¿Rima con España? Eh... Pero, pienso. ¡Eh, patraña, es libraña, raña, araña! ¡Gané! España es extraña y le acompaña y también le engaña. ¡Oh, con tu madre! 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 ¡Otra vez! ¡Otra! Otra rima, va, otra palabra, va. Eh... ¡Zipote! Eh... Eh... ¡Zipote, no! ¡Un Quijote! ¡Franco! ¡Sí! ¡Otra, otra, otra! ¡Pez! 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 ¡No grites, no grites! ¡Qué verga! ¡Casi sube! ¡Otra palabra, otra palabra, va! ¡Otra palabra, va! ¡Otra palabra! ¡Pez! ¡Cállate! ¡Le estás rompiendo el oído! ¡Pez! ¡Joder! ¡Le rompé el oído! ¡Pez! ¡Qué no mames! ¡Qué pez! ¿Qué onda? ¡Dé! ¡Dé! ¡Dermar! ¡Desermar! ¡Una rima con pez! ¡Una rima con pez! ¡Callaos! ¡Una rima con pez! ¡Shh! ¡Una rima con pez! ¡Shh! ¡Uuuu! ¡Toma! ¡Una rima con pez! ¡Cabrón! ¡Doce! ¡Cabrón! ¡Una rima con pez! ¡Una rima con pez! ¡Chavales, chavales, chavales! ¡Y tú, pez! ¿Cuántos años tienes? ¡Ca! ¡Callaos! 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 ¡En ver... ¡Callaos! Pongo la base, chavales! ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Hala, el birrete! ¡Callaos! 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 ¡Vale! Vamos, el birrete. ¡Pez! 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 ¡Puncha la hueva nomás! ¡Pez! 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 Dani, Dani, Dani Una nuez me partió la madurez Los cafés De tanto Pequeñez Toma Y eso rima consonante o consonante Yo rimo aquí Cada vez que yo rimo Cuando Maikla yo vengo a partir la cala Yo yo no sé que yo soy un chino Pero yo no sé hablar el español Con mi chiva yo yo solo sé decir eso Hago el beat de creciendo y me da la gana Caer en el Maikla De tanto jugar a Maikla picando diamantes Diamantes Toma Eh, eh, esbirrete Venga, batalla de gallos Venga, venga ¡Batalla, batalla! Un batalla, batalla Batalla, batalla 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 arriba es que tú con agujero, perro, agujero, primeras, perro, muero, manero, caballero, eh, dinero, considero, verdadero, preciero, compañero, entero, pobre, entero. Dale, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien. Ahora, escuchad, escuchad, pues voy a hacer batalla de gallos, pero yo tenía un agujero, primero, muero de manera caballera, eh, pero considero el dinero, me prefiero. Muy bien esa literalidad de YouTube, pero yo te aconsejo, yo te aconsejo, vamos, aprendértela bien, eh. ¿El qué? Mira, eh, eh, me trae el, me trae el, me trae el, me trae el, me trae el libreta, me trae el libreta, me trae el mascarabito que la copeta, ya no tengo coca pa tía ni me trae el z, hago ahora música sin importar la crítica, me pongo la túnica, no puedo hacer mímica, me clave en todas las maestras de física, no soy un ejemplo pa ninguno de todo antiguo. ¿Qué dice de física? ¿Celipolles? Yo se lo canto lo que algún día he vivido, lo vendí a todos los metros de dinero, tiraron los bobos, tiraron a mi combo y me descalzo el disc corriendo y lo descompro. ¡Qué bueno! ¡Aplaudo! Bueno, bueno, bueno. Aplaudes, aplaudes. ¡Jonathan! 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 Jonathan, yo te aconsejo irte. ¡Jonathan! 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 Escúchale, escúchale. Yo, yo se acerme, yo se acérvez, vos. A ver, va, y va. Ponme la base, ponme la base, ponme la base, ponme la base. Venga, 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 hacerme la base, chavales. ¡Pum, po, punto, 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 punto! Mirad, mirad, escuchad, me aplaudes. También me del challenging. soy el puto amo, subo hasta las altas esferas yo te rapeo con lo que quieras soy Nico Belli, que el que te lanza hasta las altas esferas lo que quieras, yo te improviso todo lo que te quieras cuando tú me des money yo te doy unas hogueras bien, bien, yo voy aquí a repartir de todo hasta hostias, hasta pa ti, hasta pa'l lodo que venga tu vecino a meterse conmigo porque le meto dos hostias y lo mando pa'l lodo mi hermano, como rapeamos, aniquilamos tenemos el fuego de las palmas en las manos, mi hermano gel se te da bien gel W se me da bien mal dime, dime es que de donde eres, no me lo has dicho ya te lo he dicho no me lo has dicho de Japón, es verdad, de Japón de Japón, no de China y por qué de Japón por qué, por qué como que por qué que eres un nace, tío, te voy a hacer un nace unirte, unirte que por qué cojones tan en Japón porque tengo familiares japoneses pero tus orígenes cuáles son vamos, que se pone viendo anime, ¿sabes? tú no serás de Chile, ¿no? no no no, yo siempre hablo con un acento diferente acento, acento, claro, acento una rima con acento ¿alguien quiere una rima con acento? acento acento unirte 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 es unirte es unirte, tío unirte unirte, tío tiene deberes de matemáticas es unirte es unirte que arde en tu piel soy el agua que arde en tu piel sigue, ole, ole ole, ole ole, ole soy el agua que calma el caudal soy el agua que respiro yo y vente, vente, vente me duelen los oídos puedes parar es que me pago yo no puedo quedarte en tu piel ¿el pirrete? ¿el pirrete? ¿de dónde eres? de Sevilla ¿pero de qué parte? del norte ¿de Cataluña? a tomar por culo callarse catalufos que no escucho ni una mi españita ¿qué dice este? en realidad soy de Andalusia soy de Andalusia 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 eres Andalusia me cuento un chiste os cuento un chiste yo no sé qué falta porque eres demasiado malo como para contar un chiste plata plomo el que él sabía hacer Big Boss cuento un chiste yo sé hacer Big Boss yo haz Big Boss no porque no quieres que cuente un chiste vale yo te cuento un chiste os cuento un chiste pesado pesado a tu madre ¿quién ha hecho Big Boss? me voy 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 alguien me sabe cantar la canción de Big Boss a mí ve me voy y la garganta que ha sido mojada que te voy a ahogar me he cantado muy mal Rafa 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 es aire me voy voy a silenciar aquí me voy me voy no me voy me voy me voy soy el fuego que arde en tu piel me voy chavales 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 ¿qué? es que soy el anual del futuro ¿eh? es que soy el anual del futuro me voy otra vez a veces llego en otra cuenta tío el puto tonto este me voy me voy ¿qué no te puedo silenciar? me voy ah vale ya me voy a ver os voy a saltar como que fuera el anual del futuro ¿vale? me voy Nicobelic ¿te das cuenta que todos tenemos silenciado menos yo? no ya ya me doy cuenta yo 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 no Nicobelic yo no que tengo silenciado gracias tío yo no que ah no yo no tengo dignidad como tú decir que me desilencien que voy a ser que vayan a escuchar a la anual del futuro ¿es pirrete? ¿qué? ¿a qué curso vas? al segundo ¿qué? no al segundo no ¿a qué me llamas? al tercero hola papá al cuarto hola papá ya has vuelto de comprar tabaco sí llevas un año sí estaba follándome a tu puta madre vamos a tener un hermanito vamos a tener a tu puta hermana ¿qué? ¿qué? así esto de long planificado no ha sido un accidente como tú qué gracioso esto eres qué tal si me comes un rato mi tío ni cobre se ha ido sáquete ni ho tú qué cojones has dicho este enrique yo sé hablar chino eh bro enrique ¿qué quieres que te diga? dime que te diga algo Yo también sé chino Otra, otra, hombre, quizás muy fácil ¿Parece de verdad? Pero no, porque yo sé chino y así no se dice Tú no tienes ni puta idea de chino Sí, yo sé mucho Enrique Vamos a hablar chino Jorge hace 30 No sé, cagas agua No sé, cagas agua No sé, cagas agua No sé, cagas de 30 ¿Qué, Alex? Este está un creativo Alex está conectado, eh, Tomás ¿Quién? Alex, pero mira ¿No jodas? Sí, sí ¿Cómo vamos a chacar con él? Dile que se meta Es que a este no le gusta Está un creativo Yo te echo 1v1 Pero si te gano Me comes el pito ¿Dónde vives? Vale Muy cerca de ti En la Rioja Sur Sí Yo soy de Logroño Pues... A la verde No tengo cola Mira, mira Mira, mira Me hace un truco No te lo vayas a decir he 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 i n what am I nobody ¡Qué es eso, una femora! ¡Felipe, eres bueno! ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe! ¡Hola, hola, hola! ¡Felipe, Felipe! ¿Quién diría que sí? ¿Por qué? ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe, Felipe! ¿De Europa? E-N-A-S ¿Eres de Europa? No, no, es de N-A-S ¿Eres de Europa? Que no, no te enteras, puto chino No, 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 no soy de Europa No, 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 no ¡Me insultes! ¡Cállate! Eh, eh, alguien que me diga una rica ¿Qué? ¿Quién juega al LOL? ¿Qué es el LOL? Es un juego para niños chinos ¿Como yo? No, como yo, tú no eres chino Tú eres mi polla ¿Qué? ¿Eh? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hola! ¿Alguien juega? ¿Alguien juega? ¿Alguien juega? Joder ¿Alguien juega? Porque estamos aquí, entonces, wey Yo ¡Hey, emueno! Pues para hablar y hacer amigos ¿De dónde eres, emueno? ¡Hey, emueno! ¡Hera amigo! Sí, amigo Escuaduos, PC Ahí pongo mi nick para que juguemos ¿Qué es Sasha, wamiwan? ¿De dónde eres? ¿Qué, wamiwan? Yo ¡Yo! ¡Que wamiwan! Yo, yo, yo Yo wamiwan, yo Tú me eres muy malo ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Me he cansado Es que me cuesta poner esa voz ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! ¡Cállate! ¿Cómo lo haces? ¿Quién quiere wamiwan? ¿Quién quiere wamiwan? ¿Quién quiere wamiwan? ¡Yo wamiwan wamiwan! ¡Agrégame! ¡Waiwan! Si me ganas, te compro una skin ¡Oh! ¡Oh! La cosa se pone tenso De que tú quieras ¡Como tu madre ayer! ¡Ja ja ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Me acuerdo! ¡Ya te agrego! ¡Ya te agrego! ¡A mejor! ¡A mejor de... ¿Eh? El que gane tres gana ¡No! ¿Entonces seguimos acá o nos vamos para el chat de vos en dúo? ¡No, no, no! Aquí, delante de todos ¡Delante de todos! ¡Que todos se den cuenta como te parto a la mitad! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay no más! ¡Como me hago un taco! Jorge, los de... ¡Holaaa! ¡Jorge has de treinta! ¡Jorge has de treinta! ¡¿Que tal estás?! Jorge... ¿Jorge hace teante cuidadas? ¡Hola! ¡¿Ustedes son pareja?! ¡Oigan! ¿Ustedes son pareja? ¿Ustedes son pareja? ¡Oigan! ¿Ustedes son pareja? ¡Oigan! ¿Ustedes son pareja? ¡Oigan! ¿Ustedes son pareja? ¡Vamos! ¡Agrégame, Felipe! ¿Tú quieres una skin? ¿Quién está jugando al LoL? ¿Quién está jugando al LoL? ¡Yo! ¿Quién te agrego? ¿Quién? El que me gane, le de una skin El que quiera ¿En qué? ¿En qué? ¿En Europa? No, no. Digo del juego Digo del juego No pasa nada Pues el pin se sube No pasa nada, hombre Vale, ya te agrego Sí, pasa. Le va mal ¿Le va mal? ¡Sí! ¡No me das burla! ¡Para! 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 ¿Cuánto? Sí, yo juego a cero ¡Imposible! ¡Yo a 300! ¡Sí! ¡Mi polla! ¡Es muy grande! ¡Mau! Me acaba de... Me acaba de dar... ¡Felipe! ¡Ya te la mande! No me llega, eh ¡Bándame! ¡Bándame! ¡Bándame el tuyo! Que te agrego ¿Quién quiere... ¿Quién quiere? Si me ganas, te regalo una skin Si me ganas, te regalo una skin ¿En qué juego, wey? ¡Ya! ¡No te he dejado! ¡Cállate! 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 Bueno, jugamos en tu server Que te va a ir la... ¡Invitame! ¿Quién juego estáis jugando? Estoy jugando a Google Sin jugar a Google ¡Invitame, Felipe! ¡Estoy jugando el dinosaurio! ¡Invitame, Felipe! ¡No hay internet! Ya, ya te invité Bueno Pongo en... ...patio... ...o en modo creativo ¿Qué? ¡Creativo, creativo! ¿Qué haces a un LOL? Yo ¿Qué lo eres? Diamante 2 ¿Alguien mejor? ¿Qué juego? ¿Al LOL? Yo juego al LOL Yo juego al LOL ¿Quién a... ¿Quién ha dicho que jugaba LOL? ¿Qué lo eres? ¿Qué lo eres? Yo soy... Soy master... Si, espera... ¡Cállate! ¿Qué lo eras? Y el... ¿Y el doble D? ¿Cómo? ¿Qué rango eras? Que no lo he jugado, bueno, lo que quede, pero... Eras reino... ...madera Reino madera Creo que era madera o papel, no recuerdo Papel Sí No me acuerdo porque fue hace mucho Pero era papel o madera o plástico Papel o plástico No te burles Si es madera no es su culpa Seguro que es porque Tenía una mala conexión Cállate tú ¿Por qué te encontras madera, Felipe? No, 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 no ¿Qué me ha hecho Felipe, tío? Jorge 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 ¿Alguien fuma marihuana aquí? No Jorge 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 Agustarío Jorge Jorge ¿Dónde está todo? ¿Felipe? Hola ¿Dónde estás? Ya, ya me estás cargando, joder Tú, ¿qué? Me cago en la puta, eh Felipe ¡Le están entrando! ¡Le están entrando! ¡Un segundo! ¡Cero! ¡Ya! ¡Le entrego! ¿Era qué? ¿Quieres jugar al comando? Yo Mando de qué De... X-Box X-Box R X-Box R X-Box R ¿Por? ¡Cállate! Se me ha bugueado, Felipe ¡Mátame! Ah, no, ya está, ya está ¿Por qué estáis jugando? ¡Lol! Vale ¿Te va bien? ¿Te va? ¿Cuántos de ti te va? Ah, 70 Me está yendo bien ¿Cuánto? Dale, dale Dale, dale Se me está yendo mejor ¿Cuánto? ¿Cuánto te va, dices? A 70 A 70 A 70 Vaya, este uro de... Vaya, este uro de... ¿Có para estas? A 60